Cuando pintaba y cuando pinto de manera ilegal en la calle lo que intento proponer es un espacio de libre pensamiento y de silencio y de libre reflexión y libre interpretación. Cuando hay más filtros como en este caso que es un festival que es algo comisionado y pagado todo ese misterio como que queda aparte en un segundo plano y estás más haciendo un show. Para mí llamar street art a lo que hago hoy día es algo que me genera bastante conflicto porque creo que es una palabra que está completamente vacía de significado. Antes el street art era espontáneo y legal y había una voluntad de ponerte el mundo por montera y hacer lo que te diera la gana. Insertar mi obra dentro del street art pues la verdad es que prefiero que me quiten esta etiqueta porque esto ya no es street art, esto es muralismo y por encargo. Entonces tiene muy poco de espontáneo y de ilegal que era lo que en un principio se trataba. No hay nada malo en hacer algo comisionado, todos tenemos la mala costumbre de comer todos los días y además creo que es positivo que se hagan murales pero lo que a mí me crea un poquito de conflicto es la perversión del término. La intención es poner en valor los sitios olvidados precisamente. Además es un formato y un lienzo perfecto porque son sitios que normalmente tienen unas texturas maravillosas o la geometría es potente o de repente tienen unas letras y unos cierres increíbles y como están abandonados olvidados y mal cuidados nadie pone los ojos en ellos y de repente cuando con un pequeño giro inoculas belleza pues haces que vuelvan a tener su lugar. ¡Gracias!